Sí, Carolina Darias ha apelado a seguir con la vacunación en los grupos más jóvenes y ha remarcado la posibilidad del solapamiento de grupos de edades tal y como se acordó en el seno del Consejo Interterritorial y que algunas comunidades autónomas como Cataluña y Madrid están comenzando ya a aplicar citando para esta semana y para la próxima a personas más jóvenes. Carolina Darias ha pedido por lo tanto un último esfuerzo a los jóvenes, responsabilidad también siendo consciente, dice, de lo duro que ha sido este año y medio de pandemia para las personas más jóvenes. Lo ha dicho en un acto con la Comisaria Europea de Sanidad que dice que la Unión Europea está preparada para aplicar una tercera dosis de Pfizer de refuerzo si así fuera necesario y si tiene un aval científico. La Comisaria Europea dice que a pesar del avance de la vacunación, Europa está en estos momentos en una situación frágil por el avance de la variante Delta, que por cierto ya es mayoritaria en al menos cinco comunidades autónomas españolas.